El Ayuntamiento de San Sebastián presentaba hoy las obras que serán licitadas en el Plan Municipal de Inversiones. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Comer, en estos momentos, hay que repetirlo una vez más porque es importante, no debe absolutamente nada a ningún banco, digamos que los créditos financieros están todos cancelados, y además tenemos un plan de inversiones sostenibles de casi 7 millones de euros. De esos 7 millones, 3.177.000 euros es para obras a ejecutar los contratistas. No es una novedad, digamos una condición importante que va a estar dentro de los pliegos de condiciones de cada obra, es que los contratistas tienen la obligación de contratar a un mínimo de trabajadores. Y de ese mínimo de trabajadores, el 80% tienen que estar en situación de desempleado. Es una condición importante porque lo que pretendemos también es fomentar el empleo a través de las obras que vayamos a adjudicar. Son casi 400 desempleados directamente contratados por el Ayuntamiento, más los 100 que hablaba ahora el Alcalde para el tema de los contratistas del municipio. Creo que el tema, como muy bien decían, son dos palabras. Generar empleo, o sea, dar la posibilidad de que la tasa de desempleo alta que tenemos en San Sebastián se vea reducida. Con ese trabajo que se ha venido haciendo en el Ayuntamiento y que el grupo de gobierno actual ha podido desarrollar por el trabajo previo que se ha venido también haciendo en legislaturas anteriores. Y hemos podido concluir con este plan ambicioso, el mayor plan que se ha hecho, me parece, y si no, que me corrija el señor Alcalde, en la vida de este Ayuntamiento.